Darito, buenas tardes. Chiquirina, buenas tardes. ¿Cómo están? Dos cosas lindas que están pasando hoy. La primera, estamos en la Biblioteca Nacional, aunque esté cerrada. Y no hay nada que nos guste más en Vespertinas que entrar a lugares que están cerrados y donde básicamente no se puede entrar, ¿no es cierto? Y la segunda, es poder estar con Ignacio, el hijo de Tomás, en un día muy especial para su familia, pero también para la biblioteca y para cualquiera que le dé un valor al aservo cultural de tu padre, pero también que está planteado en esta biblioteca. Como bien dijeron las chiquirinas, va a haber una donación muy importante. Gracias, primero que nada, por estar con nosotros. Sí, sí. Vamos a contarle a la gente que está mirando qué significa esa donación y qué es lo que va a llegar acá a esta biblioteca. Y bueno, tiene un significado muy importante porque la biblioteca perteneciente a mi padre que reunía todos los libros que él tenía y que le atesoraba más y que los tenía, digamos, juntos simbólicamente también allá en Tocuán en Vos, en las dos casas donde vivió, primero en la casa principal y después en la casa de su padre, donde estuvo por última vez. Y ahí tenía la biblioteca con todos sus libros, donde estaban los principales autores literarios que le gustaban, los libros de historia que él más importancia le daba, filosofía, religión, etcétera. Porque era un tipo muy culto y bueno, que le da mucha importancia a todos. Chiquirina, nosotros cuando llegamos hace un ratito que estamos con Ignacio ahí, y viene una señora y se nos pregunta, ¿ustedes piden autorización para estar acá? Él de espaldas, ¿no? No la había visto a él. Dicimos, bueno, sí, yo creo que sí. Cuando él se ha vuelto y la mujer lo ve, se emocionó mucho, ¿no? Ella y decía, tu papá fue el mejor director que yo tuve. Tomás fue director, Tomás de Mato fue director de la biblioteca entre 2005 y 2010, ¿no? Sí. ¿Cómo te piensas eso? Sí, bueno, y bueno, hace 10 años prácticamente, bueno, en 10 años he venido muy poco por acá, y en esa época, en esos años, entre 2005 y 2010, venía muy seguido, entonces mueve bastante un poco los sentimientos, ¿no? Claro, me imagino que andabas por acá todo el día y de un día para el otro dejás de venir. Sí, claro, una vez que terminó el vínculo de mis padres, dejás de venir. Claro, claro. Chiquirina, en el cielo le pedimos que trajera dos libros que de alguna manera fueron importantes, relevantes y referentes, sobre todo para el que está mirando capaz y no conoce a tu padre o no conoce todo lo que escribió tu padre y le interesa, ¿no? Porque está viendo esta nota y dice, mirá, digo, ¿quién era Tomás? ¿Qué trajiste? Bueno, acá está, este es el libro, La puerta de la misericordia, que es el libro, tal vez el libro más importante que escribió mi padre, que tiene la particularidad que lo empezó a escribir cuando, empezó a tener la idea cuando era muy chico, tenía 12 años, y lo terminó de escribir en el 51, así que estuvo un tiempo... Es increíble, es increíble. Bueno, pero además tiene que ver con una vida que también trascendió mucho tiempo, ¿no? Claro, lo fue escribiendo paralelamente a todos los dos proyectos, o sea que ya desde los 20 y pico los que estaba escribiendo. Claro. Y con el paso de las décadas, bueno, lo tomé. Tiene mucho que ver con la historia de Jesús, con el cristianismo, pero no solo con eso, ¿no? Él decía, y realmente creo que lo hizo, porque, bueno, él era sumamente cristiano y sumamente creyente, y bueno, estudió muchísimo Jesús y logró meterse prácticamente en lo que él era, y él decía que de alguna manera se metía en el personaje, en la persona, más que nada en el personaje, en la persona, de quién fue Jesús, y bueno, obviamente con la profundidad religiosa y la profundidad de mi padre, se lo tomó muy en serio y dio la vida en este libro, ¿no? No, y también marcando una presencia importante de los apóstoles y un viaje, ¿no? un viaje que para el que lo lee te cambia capaz que hasta la visión de lo que vos venías llevando de atrás. Sí, 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 no, es para mí es sumamente interesante de leerlo, sin lugar. Te lo voy a sostener así podés mostrar el otro. ¿Cuál es el otro? Este es el otro libro que es el libro apóstumo que se llama Vida de Gallos, que es un libro de cuentos, que son nueve cuentos, cuentos breves, el viejo tenía la particularidad, mi padre tenía la particularidad y que bueno, él escribió novela, novela histórica, algunas bastante largas como esa o como la franata de las máscaras también fue bastante larga o como la de Varela, pero también ha escrito cuentos cortos o cuentos un poco más largos en algunos casos, como La sombra del paraíso, que bueno, que fue la otra faceta de él y este fue su último libro que lo escribió en prácticamente, digamos, son cuentos de los últimos dos años de vida de él que se recopularon postulamente. Y lo que tiene también como significativo es que la tapa es mía, porque yo... ¿La tapa es mía? ¿En serio? Sí, la tapa es mía. Porque Ignacio pinta, capaz que no lo dijimos cuando arrancamos, pero... Por eso lo traje. Por eso el valor simbólico, de buena forma estamos los dos en el libro. ¿Qué te remueve en estos días? Porque no es ni el 14 de octubre, no es el día de cumpleaños, pero ¿qué te remueve? Y bueno, mirá, en cuanto a lo que ha sido la parte de mi padre, para mí, que ya hace cuatro años, es algo que es permanente, pero incluso este libro me ha costado leerlo también, pero venir acá, donde yo venía hace diez años, durante cinco años, venía permanentemente, porque mi padre estaba muchísimo acá, te mueve un poco la piel, incluso recién me encontré, como bien decidas, con una de las funcionarias de acá, que tenemos un ícono muy bueno, y también todo eso te remueve mucho, por supuesto. Es que ella también estaba funcionando. Sí, sí. Nada, hoy es un día importante, queríamos también, para el que no lo conoce, y pudiera, vamos a salir, vamos a dar vuelta, papá, que está mirando, tenía ganas de ver la biblioteca un poquitito, también se la mostramos. Ahora va a pasar cosas muy importantes hoy, son miles de libros, que también le imagino deben tener un valor importante para vos, ¿vas a hablar hoy? Hoy hay una presentación, ¿tenés ganas de hablar? No sé, no soy de hablar mucho, pero sé que hablar... ¿Te darían ganas de poder decir algo? Sí, por supuesto, sí, 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 algo, sería importante. ¿Taro? Sí, tranquilo. ¿Taro? Nada, yo quiero que nos comente un poco de Tacuarembó, Ignacio, de eso, de aparte, de dónde estaban esos libros y de cómo vinieron, ¿no? el traslado, o sea, pero sobre todo de Tacuarembó, ¿qué pasaba con Tomás en Tacuarembó? Está bueno. Vale Tanco, Valeria Tanco, está en piso, en realidad, ¿quieres saber cómo estaban en Tacuarembó esos libros? Más de la historia de los libros en Tacuarembó y cómo llegaron acá. Bueno, bueno, los libros, en realidad, mi padre tenía una biblioteca muy grande que la fue armando desde muy joven, o sea, que tenía, que estaba compuesta más que nada por libros literarios, digo, sus grandes pasiones, ¿no? Que iba un poco más allá de la literatura y había libros literarios de los autores que a él le gustaban más y después había libros de historia, libros de historia nacional, bastante libros de historia nacional, había libros de filosofía y había libros de religión y de teología porque mi padre era una persona que marcaba muchas cosas. Eso fue creciendo mucho con el paso del tiempo y cuando estuvimos en una casa en la cual era más grande que la que terminó viviendo él, él ahí llevó a tener una biblioteca muy grande. Después, con el tiempo de esa biblioteca se tuvo que achicar por cuestiones de espacio y bueno, ahí, de todas formas, eso tuvo cierta importancia, digamos, porque le dio como una síntesis a todo lo que él, porque tuvo que elegir y entonces ahí como que hubieron cosas que quedaron fuera de todo el enorme material que tenía que seguir. Ahí yo creo que sí estaban entre los 5.000 y los 10.000 libros o más. Ahora creo que está por debajo de los 5.000. Yo en realidad no soy muy de las cantidades, pero bueno, soy más de las calidades, digamos, ¿no? Después del tránsito de eso fue que, bueno, después de la muerte de mi padre yo no tenía dónde tenerlo y bueno, hubo una persona que fue fundamental que es Matilde Vera en Tacuagos hizo su cargo provisoriamente durante nada más y nada menos que tres años de la biblioteca y bueno, le agradezco también por este medio lo que hizo. Gracias a Matilde llega hoy acá también, ¿no? Sí, sí, ya tiene mucho que ver, por supuesto. Ignacio, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, felicitaciones por toda la iniciativa y por todo lo que va a pasar hoy. Te quedé abrazado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Vamos arriba, de verdad.